Música Muy buenas y os traigo el siguiente vídeo de Pokémon X Color Lock, acaba de estrenarse, bueno acaba no Pero es el primer vídeo que grabo después del Pokémon Direct Y yo estoy emocionado con todo lo que van a sacar Sé que hay mucho hate, hay mucha gente que dice que Buuu, un DLC, no sé qué Podría hacer una extensa opinión acerca del tema Pero paso Quedaos con que me gusta todo lo que han anunciado Y que lo voy a disfrutar como un niño pequeño Me gusta, me gusta Y ya está, y no voy a hablar más del tema de momento Me lo guardo Para un futuro, o para, yo que sé, para otro vídeo ¡Vuelo! Para otra, sí, para otra ocasión, ya está Con el movimiento, vuelo ¿Cómo se llamaba esta? Diana Da, Daenerys Daenerys Pues nada Por cierto, me he gastado en Pokémon Escudo En Pokémon Espada Vale, que ya queda transparente No es puto gris Todo el dinero que tenía Tenía unos 300 y pico de Pokégenes de estos Me los he gastado ¡Todos! En ropa Y no me he comprado toda la ropa que había Me he pasado la liga una vez He subido al Miao Gigantamax Al nivel 90 Lo voy a subir al 100 Para poder hacer la liga con él Ganar mucho más dinero Muchísimo más dinero con su ataque Que tenía Max Que es lluvia de monedas O algo así Lluvia dorada ¡Oh! Bueno, y eso Y básicamente eso Vale, pues nada Hay que ir por aquí Supongo que es el contigo Con quien tengo que hablar Después le enseñaré vuelo a alguien Pero necesito Por estabilidad emocional Primero ir al centro Pokémon De esta Zona O Ciudad Es la misma ciudad en teoría ¿No? Bien Aquí está Veo que tienes Una tienda doble De esas Me hace ilusión Por cierto ¿Dónde se compraba la ropa En este juego, tío? ¿Está toda en Ciudad Luminaria ¿O qué? Me gustaría comprar algo Veloz Ball ¡Veloz Ball! Quiero como 40 de estas Hombre, 40 40 es quizá pasarse 30 Dejémoslo en 30 Ni para ti ni para mí 30 Acopio Ball no Turno Ball Tampoco Las Turno Ball Para mi gusto Tienen que pasar Demasiados Demasiados turnos Tienen que pasar Para que Oh, Ultra Balls Esto sí que me interesa Pues eso Tienen que pasar Demasiados turnos Hasta que puedes Llegar a ¿Me voy a comprar 9? ¿Me da para 9? Sí Pues 9 Eso, la Turno Ball Para mí Tienen que pasar Demasiados turnos Para que sea efectiva Y Se me hace largo Se me hace demasiado largo Mira, aquí estás Te estaba buscando en el hotel Pero veo que Veo que aquí estás A saber por qué En fin Pues eso Que no me acuerdo Donde se compraba ropa En este juego Se supone que había tiendas Por ahí Pero Juraría que no he visto ninguna Aún Vale, vamos a echar un vistazo Rápido por las casas Aquí si me dan una MT Espera, espera ¿Qué dice? Sí, te quiero escuchar Ah, eso es todo Esto es emotivo ¿Era de esta generación? Yo que sé quién era ese Era Azumarill, ¿no? En fin No sabía que esta canción Era de esta generación Es De mis favoritas De todo Pokémon Y creo que coincide Con bastante gente Es una canción muy querida Se llama Emotion Emotion Pero yo creía que era de la No sé De otra generación De la quinta Por ahí Eh, profesora No sé qué Yo lo que quiero Es que me deis algo Desgracia humana De gente Vaya pueblo de mierda Si no me dais nada ¿Tú qué vas a dar? Tú eres una niña Los niños no Nunca dan nada más Que desgracias Legendarios Te sacan en los Random Lock Todos los niños Yo no sé cómo lo hacen Es como si hubiese una opción De los niños Tienen Pokémon Super fuertes Sí o sí Tabla cielo Lo cual me recuerda Que tengo que enseñar Bolo Danza lluvia Oh Oh Creía que me daría Danza lluvia Una lástima Me muero Esto es gimnasio Oh Luchamos contra ti Vaya Matemos a Serena Una vez más Pero porque Solo tiene tres Pokémon Tío Que estamos ya No sé cuántas medallas Tengo pero Me vienes con tres Pokémon Sácame Hostia pero hasta el 42 Jajaja Es un Pichu ¿Qué me va a hacer? Hidrocañón Preocupado Bueno No lo mato Pero Pero es un Pichu Jaja Necesita recuperarse Eh hidrocañón Quitando El Hiperrayo Y quizá otro ataque más Que sí que lo tengo más reciente No sé de ningún otro ataque Que de estos que tienes No sé cuáles son los que te tienes que recuperar Y tal para volver a usarlo Ni idea Ni idea Ni idea Abocado Ha dicho Seeking Me preocupa Aslaking Te juro que yo había leído Seeking Pero bueno Tiramos de bomba Superdiente no, hombre Superdiente no, hombre Vale, que malo Eso me da bastante felicidad Pero como no me la quiero jugar Porque seguro que no tiene ausente Seguro que no Sacaría a Jose Nos vamos turnando un poco aquí el Hostia, te lo juro por mi vida Que yo había leído Seeking Que es casi lo mismo, ¿no? Seeking, slaking Pero yo había leído Seeking Mira, te curo Te curo la quemadura con la Con el Aquacola Hoja afilada Bueno, da igual No me quita una mierda Te ha quemado Y tal, una mierda Fuera de aquí Dos mil y pico puntos, eh Ojo, cuidado Me fijo mucho en la experiencia que me dan Porque Es mi parte favorita de Pokémon Subir de nivel Conjuro que hace Lanza si lo conjuro que impide al objetivo Asestar golpes críticos Me da Me da mucha pereza Floet Este, si no voy mal Era de Tipo Hada Así que Veneno para él Vale Ventisca Preocupado Preocupado No me puede congelar porque estoy paralizado Ya está Vale, Serena Es la hora de empezar a capturar más Pokémon, eh Que solo tres Se hace Se hace poco Eh, me gusta mi pelo de aquí Ahora el del Pokémon Escudo lo tengo casi Pokémon ¿Por qué digo Escudo? Si yo tengo la espada El Pokémon Espada lo tengo casi igual Pero una cosa Una cosa, una cosa Voy muy Voy muy mal de nivel Para hacer el siguiente gimnasio Creo yo, eh Pero bueno, no sé Me la tendré que jugar Tampoco quiero estar aquí Leveando dos semanas En fin ¿Qué iba a hacer yo? Venga Un momento Primero explorar aquí abajo Porque creo que hay una Ruta Ah, no, no, no Pues no es lo que esperaba No es lo que esperaba ¿Tú qué me das? La Luminalia Este es el acceso ya A Ciudad Lo de negro, ¿ves? ¿Ves como algo bueno me ha llevado de aquí? Espera, déjame ver el mapa Esta ¿Qué zona es? Ah, pues sí Esta es la que lleva Ciudad Luminalia otra vez Guay Pero el gimnasio de Ciudad Luminalia No es No es ahora aún, ¿no? Ah, mira Esto es la ruta que os dije Con el Con la mierda esta ¿Cómo se dice? El El desierto ¿Dónde estás? Aquí Nidobol Dame algo mejor, por favor Bien Primer Pokémon de ruta Azul Mierda, es azul Pero Es azul o morado Es medio azul, medio morado Está entre medias Skorupi La putada Skorupi Es que Como lo cuente como azul La Wikidex Su evolución Estoy bastante seguro De que no es azul Su evolución es Morada ¡Eh! Lo cuenta como morado Si no me creéis podéis ir a la Wikidex Vosotros miradlo Pone Color morado Aprovecho el book Pero el próximo que es violeta Morado también Los cuenta del mismo color Pero bueno Yo esto lo veo un poco más azul Que Drapion Como para contarlo del mismo color exactamente Pero, eh Tú verás Mejor Mejor Me lo ahorro Mola tener la Wikidex Como de De comodín A ver Porque hay un Pokémon Que a lo mejor no estás seguro Y dices Bueno, no estoy seguro Miraré la Wikidex Si pone azul Es que es azul Si pone morado Es que ¡Ah! ¡Ah! ¡Es morado! ¡Es morado! Si no tuviese la Wikidex Lo tenía que haber capturado Porque a mí me parecía azul Vale Aquí hay un objeto seguro Más PP No, por favor Estamos cansados ya del PP Por lo menos yo Jaja Chiste de España Por cierto Vuelo ¿Quién puede aprender vuelo? Creo que se lo voy a enseñar a A Cerebe Porque Wilker Espera, espera Me voy a asegurar Pero creo que Wilker Es más atacante especial que físico Y vuelo es físico Bueno, el otro también es Sí, ataque especial Es que ataque especial Pues nada, pues golpe aéreo se va a tomar por culo Que sea inaudible Sí, me gusta, pero bueno Bueno Te lo comes Tiene stab también, así que no es mala opción para nada Pero bueno, justo tenían que ser atacantes especiales los dos Me gusta más un dragón atacante físico Que un dragón atacante especial Es que lanza llamas y qué más, yo qué sé Tijera X Tijera X Algún día me gustaría enseñárselo a alguien Punta pie, puño incremento ya lo conoce Excavar, no Voy a nociva ya lo sé Esto ya lo tenía de antes No, tijera X Me gustaría enseñárselo a alguien En algún momento Pero hey, 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 ya veremos Tengo gasesitos, güey Acabo de cenar y se nota Primer Pokémon azul que es ni más ni menos que uno No es azul No me gusta Está en un nivel muy bajo Me gustaría que salieran al treinta y pico Para poder evolucionar Para poder subir más nivel Los de Entinfler Bla, bla, bla Pero esto no puedo hacerlo aún, ¿verdad? Estoy buscando el que me ayude en la canción Vale, ¿ves? Necesito más medallas para hacer este evento Pero por algún motivo me dejan venir por aquí a esperar Oh, Noiver No es azul para nada Pero molaría Que es dragón volador o algo así, ¿verdad? Quiero un ataque Quiero carantoña o algo que sea así guapo Noiven creo que me va a dar más experiencia Vamos a intentar matarlo Arañazo ¡Qué mono! Es que le quito una mierda Surf le quitará menos Puya nociva es neutro O sea, sí, es neutro también Creo A ver si lo enveneno Toma, quito mucho más Bueno, mucho más Quita un poco más Me vale, pues puya nociva Arañazo Porque es dragón, ¿verdad? Noiven Espérate Ah, ¿en serio? Creo que es volador dragón Efectivamente, volador dragón ¿Ves cómo no siempre me equivoco? Me gusta Bueno, pues estoy paralizado ¿Qué quieres que le haga? Vamos a cambiar de Pokémon Si tú estás paralizado, pues CRB Que está el 33 Bueno, sigue estando un poco bajo O no, no lo sé Hola No puedo pasar por aquí porque necesito la tarjetita esta Todo esto ya se hace con el evento Pero bueno, si hubiese algún ataque Algún objeto secreto Por ahí Me gustaría robarlo Noiven, voy a pasar de ti No sé cuánta experiencia he malado antes Voy a pasar de ti Lo siento mucho Tío, tiene que haber alguno azul, ¿eh? No Es azul Yo lo veo azul Claramente, además Tan growth Wikidex A ver Ya por interés Aunque lo veo puto azul Lo pone azul, claramente Pues muy bien Uff Tengo veloz walls En el Pokémon espada van que te cagas Espero que aquí vayan igual de bien Que me hablas Que me hablas Pesadilla No me afecta por tonto ¿Tajoario lo va a matar? No creo Pero no me la juego Voy a hacerle Prefiero hacerle unas cuantas ondas certeras Pero ¿No se supone que es poco eficaz? Me quedo sin Pokémon de ruta A tomar por culo Era un tan growth, tío Era tipo planta Era un tipo planta azul Era Era Molaba ¿Cómo? Un momento Dime que no tiene 150 120 Lo he confundido con otro ataque ¿Qué tenía que haber hecho? Golpe abajo Tajo aéreo Es que tendría que haber hecho tajo aéreo Me quiero encontrar con otro Para hacerle tajo aéreo ¡Aaah! Pero bueno Es la primera vez que me pasa De perder un Pokémon de ruta En este juego Así que Je ¿Clifery da experiencia? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Clifery No me esquives, puto ¡Pum! Una vez más Una vez más ¡Pum! Eh No, yo así no juego Yo con envenenamientos de por medio Tío, no quiero jugar ¡Clifery! Flefa Muere Muere Debilitado Mangel, Mangel ¡Pum! ¡Qué putada, tío! Haber perdido un Pokémon de ruta Tangrooth ¡Pum! No es que me guste mucho, sinceramente Pero Útil era Un Pokémon tipo planta Tanque Creo que es Tanque Incluso un Skorupi Habría estado bien Pero bueno ¡Wii, wii! Piedra solar Creo que ya tengo alguna O piedra día tenía No sé si tenía Piedra día Piedra solar Las dos Ninguna No sé Pero aquí Te puedes Puto Bajar A ver ¿Tú dónde me llevas? Oye Ese objeto Ah, necesito golpe roca De todas formas no lo tengo Así que No sé por qué no pasa por ahí Pero bueno Por aquí no puedo pasar Vale, vale, vale Pues no No puedo ir a Ciudad Aluminalia Quería ir a Ciudad Aluminalia Antes de volver Pero Ya veis que no Que no es posible Aquí tiene que haber algo Por cojones En algún momento Dime que es un Tangrooth Ah Fibas es marrón Pero Milotic Da igual No lo habría No lo habría evolucionado En mi vida Creo yo Hubiese sido una putada Mira, ahí hay un objeto Tabla llama Bien Es como un carbón Pero no sé por qué Me da Puede que tenga razón Y puede que no Pero me da que el El carbón Hace más bien Su función Que las tablas Y esas cosas Pero bueno Puede que me lo esté inventando Perfectamente No Lo digo porque sí Porque me hace ilusión Pensar que es verdad ¿Qué hay otro? Justo aquí Me cago en el Pokémon salvaje Tío Pírate Hostia Este es azul 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 Pero azul Que te cagas Este lo tenía que haber capturado De primeras Pero bueno Ya he perdido la oportunidad Joder Molaba Era bicho Para enseñar Tijera X A él Mola Bicho agua Era bicho Bicho agua No sé qué tipo es Bicho Bicho acero No, bicho Agua Agua bicho No lo sé Protección especial Wey Joder Justo ahí Justo en esa zona En la que estaba Hay un spawn De enemigos Lo que no me acuerdo Es de Veo que aquí hay muchas entradas Recordaba dos Pero de momento Ya he visto cuatro Y es como que Vale Aquí no me suena haber ido antes Pero quieres ir A ese viento Hombre Este me habría gustado Muchísimo más Que cualquiera Que me ha salido hasta ahora Tipo tierra Agua En fin Es de mis Pokémon favoritos También Supongo que porque es de Segunda generación Una cosa ¿Por qué no hace esto, tío? Si le estoy dando la derecha ¿No era así eso? Qué pesados Los Pokémon No, Ivern Moríte Puto No Me voy No entiendo ¿Cómo? ¿Cómo se hace entonces? Ah Que ha cambiado O sea, no lo entiendo Pero bueno Bien Vamos bien Supongo que Que hay que pillar Carrerilla Si no Yo lo estaba haciendo igual Hola Moríte puto Mola porque de espaldas Cerebets Es completamente negro Se le ve un poco el culo Eh No quiero No quiero No quiero No quiero Fue más rápido así Así que Ay, qué pesados Es que te persiguen encima Si usas un repelente Aquí funciona de algo Supongo que no Porque los Pokémon son Físicos No sé cómo decirlo Están ahí Visualmente están ahí No son aleatorios Déjame 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 En puto Paz No Pesado Tío Vas tranquilo Y dices No Cállate Por cierto Piloswain es un Pokémon Que yo siempre había pensado Que era enorme Y le ves en Pokémon Espada y escudo Y es Super chiquitano Eh Un objeto secreto por aquí Qué pesados son De verdad Sois muy pesados Voy a usar el Turbo Porque es que sois muy pesados Trozo estrella Vale Hay más Toma Moreno Increíble Azaña Tajo aéreo Gracias No sé si me ha dado Mucha experiencia Pero la suficiente Para subir de nivel Me ha molado Tú no tío Tú eres un pesado Roca de calor Vale Yo creo que ya No habrá más objetos Por aquí Pues nada Habrá que meterse En el gym ¿En esta casa he estado? Creo que no Ah sí Sí Sincronizar juego Tú muertos Sí Con los Pokémon Voy al gimnasio Y que sea lo que Dios quiera Vamos a hacer por lo menos Todo lo que pueda hacer El gimnasio Oh es este Este gimnasio me encanta Tiene un Go-Goat Bueno En el juego original Aquí Obviamente Improbable que lo tenga Bueno Probable Hay una posibilidad Pero No tiene por qué tener uno Vale no Cerebex No quiero que sea el primero Tiramos De Crazy Pyro No Wilker Me fío más Es como si tuviera cuatro Me siento como si tuviera cuatro Pokémon Kakuna Matata Hombre Si me sacas un Kakuna No voy a subir de nivel En mi vida Tiraré de vuelo Da igual A ver qué hace Danza lluvia Curioso Pues ya está Ranger Un momento Un momento Un momento Voy a usar el turbo Porque quiero ir por todo Vale no hay nada Pues ya está No quiero perderme Ni un entrenador Porque quiero subir de nivel Al fin y al cabo Quiero aprovechar Todos los secuaces Que pueda Aquí Algo habrá A lo mejor es la salida Pero Mira Señorita No voy a quitar el turbo O sea ¿Cuánto tiempo llevo? 22 minutos Pues me quedo con ellos Vale tiramos de vuelo Psico Honda No es muy eficaz No me preocupo Tiplosion Me quedo No me he equivocado Pero bueno Quizá lo mate No Doble patada Es lo menos eficaz Que me puedes hacer Por favor Esfuérzate un poco Ay No voy Es que voy a ir Contra la líder Te lo juro Contra el líder Es un tío Bueno He subido mucho ya ¿No? No sé cuál es De los que me pensaba Macho ¿Qué? Tío Pues no están tan altos De nivel Serena estaba A mayor nivel Es que me hacen Unas cosas Bola neblina Bueno da igual Petiril Me quedo ¡Toma! Eso me ha dolido Un poco Estoy subiendo mucho No me digas Que he pillado He pillado La salida buena A la primera Y sin buscarlo Seguro que hay gente Aquí que se queja De que esto es muy difícil De que es imposible Encontrarlo Que pierdes mucho tiempo Pues mira Sin querer Chaval Vale Sé por dónde No he ido Así que Por ejemplo aquí No hay nada Aquí a la derecha Tampoco he ido Vamos a cambiar Por Crazy Pyro Me siento más seguro Al ver los niveles En el que se están moviendo Esta gente PG Dios que rápido va Es que Es que va muy rápido Shellmet Me quedo No me preocupa nada Un Shellmet Bergmite Es que Tío Envenenalo Me apetece envenenarlo Me apetece jugar con este hombre Envenenalo Es que me curo más Con restos Que con otra cosa En serio No me lo envenenas Tío Pues qué pena ¿No? Pues ya está Yo creo que ya sí ¿No? Yo creo que ya sí Es que no voy ni a curar Tío Te lo juro ¿Es jugármela? Sí Pero me da igual Sinceramente Dudo que pierda Está siendo Últimamente Muy fácil Todo esto Hola viejo Vale Pues quitamos el turbo Voy a empezar con Mangel Y a partir de ahí Vamos tirando No, de hecho Empezaré con abocado Está un nivel Un nivel por debajo Aunque Bueno, es igual ¿Qué más da? Me la juego ¿He dicho que me la juego? Me la juego ¿Qué es eso? Parece unas tijeras De cortarse las uñas Vaya Veo que has conseguido El tío mejor Que los juegos de la tele Son una buena También Yo comprobarlo Pues venga A competir Pues venga Amaro ¿Qué me tienes para mí? Un irubise ¡Qué monada! ¡Ah! Tres Pokémon ¿Qué pasa tío? Tienen muy pocos Pokémon Aquí la gente Ignebomb Ah, tomar por culo Al 41 Es que No, no, no Yo creía que estaría Mucho más nivel Pero ¿Qué lo tiene? El 45 como máximo Crocodile Un momento Ah, shit Quería cambiar Bueno, es igual Es igual Tiramos de viento Férico es muy eficaz ¿Por qué es de tipo siniestro? Sí, pero cuando le quita Una mierda Maldición Se sube al ataque Y la defensa Es que se baja la velocidad Ti, 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 ti Viento, férico Yo sigo con lo mismo Maldición otra vez Y va a decir ¿Un critiquito? No lo he dicho Por eso ha ocurrido Si llego a decir Un critiquito No ocurre Vale Me da buena experiencia Por lo menos Golurk Golurk Es que me la jugaría a sacar a Cerebex y todo Pero no, no quiero perder a Cerebex Sacaré a Crissipyro que es el que está a menor nivel Pero a Cerebex no Cerebex, si se muere Yo lo haré Un poco Está a 42, pues no, pues ni de coña Yo que quieres que te diga Esperaba mucho más, tanto de este gimnasio Como del anterior Terremoto, mira esto ¡Uh, terremoto! ¡Qué animación más grande! Coña, pues me ha quitado lo suyo Mi defensa no es lo que es mi defensa especial Por lo visto O que un Golurk está chetao En plan, está chetao no Que es un Pokémon fuerte Y un ataque con stab, terremoto que es bastante potente Vale, pues sí Pues nada, otro gimnasio super ultra mega fácil Me da pena Porque le quita emoción Pero yo me divierto igual Medalla hoja ¡Qué bien! Vale, y la... La MT, ¿no me das una MT? Y el balazo No me gusta No me gusta para nada Creo que voy a quitar el repartir experiencia Por el bien de todos Estoy muy sobreleveado Muy sobreleveado Un mensaje del videoemisor ¡Hola! Tú no eres malo para nada Tienes una pinta de buena persona Pues a mí me sorprendió un poco Cuando se descubre que es malo Y no miento, ¿eh? Era como que me molaba Y cuando descubrí que era malo Era como... Fue como un... ¡Oh, mi corazón! ¡No! Lison no puede ser malo Pero estaba clarísimo desde el principio Que lo sería Solo que yo no quería creerlo ¡Pues nada! Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente video ¡Ya adiós!